Por cierto, recuerda suscribirte al canal ya que cuando lleguemos a 800 mil suscriptores, regalaré un álbum de BTS, Map of the Soul 7. Hola K-popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y BTS quedó fuera de las predicciones de los Grammy 2021 de Billboard. ¿Pero por qué? BTS no hizo una lista y ahora los fanáticos se preguntan por qué. Se ha rechazado a BTS, algunos fanáticos se sienten así después de las premiaciones Grammy 2021 de Billboard. El 15 de julio Billboard nombró a sus mejores apuestas para el álbum del año, grabación del año, canción del año y mejor artista nuevo. El próximo año las predicciones se basaron principalmente en los logros de las listas de Billboard de los artistas. Pero a pesar de los registros y ventas consistentemente altos de BTS, no se incluyeron en las listas de las mejores apuestas, buena oportunidad o al alcance para los posibles candidatos. Tanto los fanáticos como los no fanáticos de BTS encuentran bastante extraño que el grupo no haya sido incluido. Citando sus logros. Algunos incluso han acusado al sistema de Grammy de ser manipulado y sesgado. Los nominados para la entrega 63 de los premios Grammy serán anunciados a finales de este año. La ceremonia está programada para el 31 de enero del 2021. Y estas fueron 7 veces en las que BTS era más divertido que los comediantes. BTS es conocido por sus habilidades, incomparables por el rendimiento, producción, canto y talento para el baile. Pero también logran captar los corazones de los fanáticos con su personalidad y efervescente que brilla a través de los mejores programas en realidades y variedades, así como sus vidas cotidianas. Aquí hay 7 momentos recomendados por los usuarios de Twitter. En el episodio de Bombayage, Jimin y V salieron juntos a disfrutar el aire fresco y hacer ejercicio. V montó un caballo mientras que Jimin tomó el camino usando una bicicleta. Cuando el caballo se detuvo por algunos momentos, Jimin posiblemente se sintió un poco solo, sin un animal de compañía. Y de manera divertida dejó que su caballo comiera algo de hierba también. Si bien es posible que la bicicleta no se haya llenado, estoy seguro de que las ARMYs observaron esto como algo bastante divertido y se rieron hasta que les doliera el vientre. 2. Cuando J-Hope hizo todo lo posible para responder una pregunta en inglés, pero aún así falló. Durante una entrevista con un medio de prensa de Estados Unidos, los chicos se turnaban para leer preguntas y responderlas. Siendo el gran líder que es RM, trató de dar un paso atrás para que sus compañeros pudieran echar una mano del idioma. Mientras que Jin leía la pregunta, ¿qué te gusta comer en otros países? ¿que no puedes volver a casa? J-Hope no dudó ni un segundo cuando respondió, me encanta el arroz frito con kimchi, para exasperación de RM. 3. Cuando RM intentó escribir en una pizarra con un marcador de pizarra. Esto se explica por sí solo, pero las reacciones de los chicos a su torpe líder lo son todo. Mientras que Suga intentaba apresuradamente a detenerlo, Jin simplemente se sentó ahí y sonrió, como si supiera que algo así pasaría. Jimin incluso le preguntó si RM había ido a la escuela antes. 4. Movimientos suaves. Jin, ¿quién más podría ser tan suave durante su viaje? Aparte de nuestro apuesto mundial, el propio señor Kipsio Jin, mientras tropezaba con un paso, se elogió a sí mismo diciendo que fue un movimiento genial de B-Boy. 5. Rey de las dominadas. Iba bastante bien y nos impresionó bastante la visualización de la fuerza de la parte superior de los brazos, es decir, hasta que la cámara se puso de pie, sin embargo obtuvo 10 puntos por divertido. 6. Batatas que desafían la gravedad. Quizá RM no sea el único abismal en la comida. El Magne Jungkook también parece ser incapaz de mantenerse en la cocina. Finalmente hemos encontrado el único defecto que tiene el Magne dorado. 7. Cuando Jin colgó a Jungkook por decir que su vida era mejor. Durante una transmisión en vivo en solitario de Jin, había llamado a los Magne solo para ser recibido con traición. Jungkook aprovechó la oportunidad para preguntarle a ARMYs si su vida era mejor a la de Jin. Sin embargo Jin no lo tenía y colgó inmediatamente. Si estos 7 miembros no es suficiente para convertirte en un ARMY y unirte al fandom, mira su hilaridad en todo su esplendor a través de sus reality shows. Rune BTS o BTS Bombayage seguro que te espera un regalo. Y una fanática de una escuela secundaria gastó 10 mil dólares en su vías e hizo llorar a su padre. Los internautas dicen que es fanática de los Sassins. En un episodio de KBS Hello Counselor, un invitado era una chica de secundaria que buscó ayuda por su obsesión con cierto grupo de K-pop. Su historia conmocionó a quienes la vieron. La chica era fanática acérima del grupo de chicos Seventeen, tanto que ha gastado una cantidad monumental de dinero en ellos. Posiblemente ellos le estén bastante agradecido. La cantidad estimada, la asombrosa cifra de 12 millones de wons, que equivale a 9 mil 900 dólares. Ella afirma haber gastado el dinero en bienes como álbumes y carteles. Sin embargo sus padres estaban preocupados por algo más que la increíble cantidad de dinero que gasta. Se reveló que se saltó tantas clases que tuvo que repetir el año escolar. En Corea del Sur, donde las altas calificaciones son prioridad, esto se considera altamente inusual. Comprensiblemente esto es cuando su padre comenzó a llorar, causando que los corazones de los espectadores se rompieran por él. Aquellos que vieron el programa estuvieron de acuerdo en que no podía haber gastado todo el dinero solo en bienes y estaban convencidos de que ella necesitaba una gran cantidad para seguir a su grupo favorito. Lo que también podría explicar por qué se saltó tantas clases. Otros centraron su culpa en sus padres que le permitieron su comportamiento. Entonces ella es Sassen de Seventeen. Ella no pudo haber gastado todo este dinero en bienes. Se convierte en un problema cuando tu vida comienza a ser difícil porque cruzaste la línea de las fangirls solo como un hobby. Esto debería considerarse una enfermedad mental, pero los padres tienen que ser más estrictos al respecto. Le dieron todo, por eso terminó así. Los espectadores le desean el bien, con esperanza de que ella aprenda a frenar su comportamiento extremo. ¿Tú qué opinas sobre esta situación? ¿Te identificas con esta chica? ¿O piensas que tú no podrías tener los recursos ni siquiera para gastar el 10% de lo que gastó ella? Posiblemente a muchas fanáticas latinas la pobreza las frena. Si no, estarían igual que ella. ¿O tú qué opinas? ¿Tú cuánto estarías dispuesta a gastar por tu grupo favorito? Y esto fue cuánto ganó BTS a través de su reciente concierto online Bam Bam Kong. Si tenías bastante curiosidad y eras un poco chismoso de saber cuánto ganó, aquí te diremos esto. Esto es mucho dinero para un solo concierto. Antes de escuchar esto, ¿piensas que hayan ganado más que en un concierto físico? ¿O piensas que las ganancias fueron menores? Obviamente el precio por el concierto era mucho menor que un concierto físico, pero asistieron muchas más personas. BTS recientemente celebró un concierto en vivo para los fanáticos llamado Bam Bam Kong. Y se estima que recaudaron decenas de miles de millones de wands en ingresos. Según Big Hit Entertainment, al concierto en línea asistieron 756,600 fanáticos de 107 países diferentes, incluidos Corea, Estados Unidos, Inglaterra, Japón, China y más. Y el precio del concierto fue de 29,000 wands, 24 dólares para los miembros. Y 39,000 wands, 32 dólares para los no miembros. Al hacer una estimación aproximada con un promedio entre las dos tarifas, se predice que BTS ganó 26,000 millones de wands. ¡22 millones de dólares solo desde ese concierto! Esto no es una sorpresa, ya que el grupo de fama mundial cantó muchas canciones exitosas como Dope, Boy With Love, Spring Day y mucho más. Además, BTS alternó entre cinco salas diferentes y dos escenarios, ya que mostraron una espectacular actuación en vivo que seguramente no decepcionó. Con el éxito del concierto en línea de BTS en medio del corona, se espera que otros artistas lo intenten con esperanza de obtener resultados similares. Posiblemente estamos viendo el futuro de los próximos conciertos. Esperemos que este tipo de conciertos sigan atrayendo a buenos fans, porque de esto dependen los ingresos de los artistas, sobre todo en épocas difíciles como esta. Sin duda la cantidad que ganaron fue realmente grande, incluso mayor a algunos de sus conciertos físicos. ¿O tú qué opinas? Y Jimin de BTS bloquea accidentalmente la transmisión en vivo de TXT. No esperaban que su subanim entrara. TXT adora ver a sus personas mayores de BTS, pero una visita inesperada puede ponerlos nerviosos. El 16 de junio, Subin y Hyunen Kai estuvieron en vivo para conversar con MOA. Mientras estaban haciendo manualidades, pocos sabían que Jimin se detendría. En otra parte del edificio, Jimin estaba filmando una transmisión en vivo de YouTube con ARMY. Cuando terminó, apareció en la sala de artistas. Para sorpresa de Subin y Hyunen Kai, sonrieron y saludaron a Jimin. A quienes se puede escuchar decir, lo siento, lo siento, iré, fuera de la cámara. Cuando los fanáticos preguntaron, ¿quién era ese? Hyunen Kai y Sobin dijeron, Subanim y se rieron. Esperamos más crossovers de BTS for TXT en el futuro. Y aquí está la historia de un fanático de IU que compró acciones de Loen hace 10 años y ganó el premio gordo. Solo compró acciones de Loen para apoyar a IU. La historia de un fanático de IU que solo compró acciones de Loen hace 10 años para apoyar a IU se ha vuelto viral. La publicación incluye una captura de pantalla de las 4 acciones que tiene en Kakao M. Y considerando su precio actual de 260,500 bonds, 215 dólares por acción, el fanático de IU actualmente posee aproximadamente 1,000 dólares en acciones. Pero no fueron las acciones de Kakao M las que compró el fanático, sino las acciones de Loen Entertainment hace 10 años en 2010. En ese momento, 5 acciones de Loen Entertainment costarían aproximadamente 30,000 bonds, 25 dólares. Y este fanático amaba tanto a IU durante sus días de Good Day que quería saber la sensación de ser un accionista de la compañía. Y gracias al loco éxito de IU, Loen Entertainment vio un aumento constante y más tarde, se convirtió en una subsidiaria de Kakao M en 2016. Debido a la diferencia del precio de las acciones, 5 acciones de Loen Entertainment se convertían en 4 acciones de Kakao M. Aunque mantuvo un precio constante de aproximadamente 100,000 bonds, 83,000 dólares por acción durante un tiempo, saltó a 260,000 bonds, 215 dólares por compartir este año. Como resultado, 30,000 bonds, 25 dólares que IU invirtió hace 10 años, se convirtieron en 1 millón de bonds, 826,000 dólares, lo que representa aproximadamente 3,000% de ganancias. En la publicación, el fanático de IU expresó, las acciones que compré por 30,000 bonds hace 10 años se convirtieron en 1 millón de bonds. Si tuviera una máquina de tiempo, volvería en el tiempo a 2010 y compraría acciones de Loen de 1 millón de bonds. Cualquiera que sea su beneficio, el fanático de IU seguramente fue recompensado por mostrar su apoyo a su idol favorito. Ahora, esto es a lo que llamas un verdadero fan. Dale like a este video si también quieres que invirtamos en acciones de Bithit para ser accionistas de la empresa, ser dueños de una parte de la empresa y posiblemente hacer un blog acerca de eso y un tutorial de cómo puede ser accionista de Bithit, aunque sea que compremos una pequeña parte de las acciones. Y también para apoyar a BTS y Billboard piensa que Super M puede ser uno de los contendientes en la categoría de Mejor Artista Nuevo en los Grammy. Billboard piensa que Super M puede ser uno de los contendientes que compitan por una nominación en la categoría Mejor Artista Nuevo en los Premios Grammy. La revista enumeró sus conjeturas sobre qué artista recibirá nominaciones este año y Super M fue catalogado como uno de los artistas que están al alcance de ser nominados. Billboard declaró que Super M tiene la posibilidad de convertirse en el primer grupo de K-Pop en ser nominado en esta categoría con su EPI homónimo que debutó en el número uno de Billboard 200. ¿Tú qué piensas sobre esto? ¿Será que ellos sí serán nominados y BTS no? Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós!